Tenemos mucha información, vamos a empezar por lo que está pasando con el huracán Grace, que ya tocó tierras en playas mexicanas del Caribe, entró por Quintana Roo más o menos como a las 5 de la mañana, y bueno, pues ya Protección Civil del Estado emitió una alerta roja, que significa peligro máximo, al menos en ocho municipios, pero bueno, obviamente los principales, por ser los turísticos, Cozumel, Tulum, Cancún, Isla Mujeres, entre muchos otros, ya incluso Protección Civil hizo que varios turistas dejara los hoteles por cuestiones de seguridad, se fueran a resolver. Exactamente, el aeropuerto, ojo, tanto el aeropuerto como de la Ciudad de México y el de Cancún no están volando en estos momentos, no está cerrado el aeropuerto de Cancún, pero las aerolíneas, nos estaba comentando nuestra compañera, que está allá enviada, Janel Juárez, que el aeropuerto está abierto, pero las aerolíneas decidieron por precaución, al menos durante toda la mañana, esperarse. Ya también, Atalo Mata, nuestro compañero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nos contaba que ya empezaron a salir los letreritos de retrasado, 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 y algunos de plano ya se cancelaron, lo que para muchas personas que iban a viajar de vacaciones no está siendo tan bueno. ¿Cuál sería la mejor opción ahorita para las personas que quieren regresar al DF, por ejemplo? Ahorita no hay manera, tendrían que esperarse, por tierra quizá, pero hay que tener mucho cuidado con eso, y nos estaban contando que esperan que lo más fuerte pueda pasar durante el transcurso de la mañana y se empiece a calmar. Hay que ver cómo pega, porque hay que ver... Recuerda que, no sé si se acuerdan, ese creo que fue Vilma, el que tocó y se quedó ahí dando vueltas un rato, entonces estuvo peligroso. Ayer estaba yo viendo una gráfica y parece que va creciendo, ¿no? O sea, no le va a tocar lo más duro ahorita que a Quintana Roo, sino si avanza, sigue creciendo, ¿no? Incluso también ya Mérida, Campeche, están tomando algunas precauciones por lo que podría pasar, entonces, pues desde aquí, un abrazo a todas las personas que nos están viendo ya. Y cuídense mucho, de veras, siguen las indicaciones, eso es clave, todos lo sabemos, pero no está de más seguir lo que nos digan las autoridades. Y lamentablemente otro golpe para la economía del turismo, digo que eso es secundario, lo más importante es la vida, pero también el asunto de la economía, ¿no? Ha sufrido mucho el turismo por el COVID, está el asunto del sargazo, de la delincuencia, ahora llega esto, caramba, pues ánimo. Y que por una parte, si podríamos sacarle algo positivo a esta situación, primero, la autoridad está tomando todos los protocolos necesarios porque es un huracán con COVID, pero además, los altos índices de contagio por los vacacionistas que estaba teniendo la entidad, quizá ahora se aminoren estos dos, tres días, que nos dé chance, a lo mejor sirve para darle un respiro. Y se va a casa a las autoridades, ¿eh? Cuídense mucho, bien, bien importante. ¡Gracias!